Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Ey, ey, viviendo en un infierno que ella misma incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Hagándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Hagándome Las morritas Desciéndome Ey Que dónde lo he pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por ti mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Montero Montero No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en disco Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí 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 donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo se como quererte Dime que si Dime que si Dime que si Voy a tenerte Música Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no debía No vi las señales No vi las señales De que me encontraría Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Y ahí fue mal chiquitito Y ahí fue mal chiquitito Y eso es Grupo Por donde Cariza Y su licencia Por qué no tengo corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por ahí en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé, estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé, llegó nuestro momento Él te compró un Rolex Pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones Pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió Mami, tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida ¡Suscríbete al canal! Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Me bella desloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué Que la regué Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Yo te extraño Te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Yo te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Dí que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Por favor di 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 que sí Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente de mi Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Aún tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes Estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar Para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos ¡Ey! Como siempre Solo por hoy amor Solo por hoy Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos ¡Eso es! ¡Grupo! ¡Grupo! ¡Fronter! ¡Y qué personajes! ¡Yayay! ¡Grupo! ¡Grupo! Sé que tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después le va a doler Cuando me vea que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrázame a quien le está doliendo pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrázame a quien le está doliendo pero a ella le va a doler Y eso es Grupo grande Allá va a dolerle el doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice pobre muchacho ese No se merece que le pagaran con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella rece que le des el bien Y yo quisiera pero el odio no me da Que quiero verla mal eso no es novedad El corazón lo tengo en una cajita guardado Porque me duele pero a ella le va a doler Cuando me vea que yo ya la superé Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrázame a quien le está doliendo pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrázame a quien le está doliendo pero a ella le va a doler Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ey Hace tiempo no he pensado en ti Borracho de tu ginta me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fa' ser día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Ey Las morritas testiándome Ey Que dónde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Y aunque me duela ver tu foto Y lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Montero Perder mis ojos Cuando bailes Sentir mil besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque estuene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa Y abajo me pesa Quisiera pedirte Que vuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Quisiera pedirte El alma El alma le devuelvas Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar Si podemos arreglar Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que si Dime que si Dime que si Voy a tenerte Vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, 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 vente Y yo aquí te espero solo vente Decías, tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Perdón Perdón Es que no sé la razón Y metió el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo corazón en donde no debía Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y ahí fue el chiquitito Y eso es Grupo Alante Y arizo Y su licencia ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por ahí en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Pagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Que la comida se enfría También te alc regulatorias Es52 Es52 Espress Es52 Es53 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 Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está siendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la arregue Me equivoque Perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Dice que sí Por favor dime 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 que sí Que la arregue Me equivoque Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus ojitos Me rehúso a borrar Los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto Aún tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Esto va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes Estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres Echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos A tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Solo por hoy Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus ojitos Y eso es Grupo Fronter Y qué personajes Y allá Y allá Con cuidado Con cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro bebé sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí aunque no esté ahí Aunque estés con otro dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí aunque no esté ahí Aunque estés con otro dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí aunque no esté ahí Aunque estés con otro dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Eso es Grupo Fronter Y qué personajes Yachay